Como un rumbo, lo respeto, creo que no le fue bien ayer en el momento de lo que es que hay mucha emoción, vi la reacción de muchos ciudadanos y redes sociales, me questionaban mucho, pero él es el responsable de su sacra, yo no le dije simplemente, creo que es el responsable de una generación de políticos en el fin, ahora surgió otra, con jóvenes talentosos que estamos, que estamos, que habemos gente de experiencia, que la habemos de la colección y así lo vemos, no vi ni ayer ni ahora los obultos de gente despertando, de partidos para ahí es el Moreno, que es exclusivamente mediático, que es parte de una agenda de la cúpula jurídica de fin, que es desde hace tiempo, que la han venido desarrollando, y que se molestaron mucho cuando nosotros nos dimos cuenta que necesitamos la expulsión de ellos, que ya está en el proceso, y lo que hicieron es simplemente adelantarse a la resolución del partido, e irse al trigo hasta que ya se han venido a hacer un secreto, porque todos los que se han anunciado, lo que se han venido en el mes, es un proceso para nosotros, es un tema mediático, es un tema celular, y lo sabemos perfectamente, que es una agente de caño bonilla, para poder descartilar al PRI, que está en la orientación de los padres, el crecimiento que hemos tenido, en esta campaña, no era un crecimiento previsto por ellos, y se veía que el crecimiento del PRI, iba a llegar a cuando mucho, al 12% de ellos, bajaron nuestras encuestas, y se han venido ya, y se han venido a su 9%, lógicamente esto, afecta mucho a la candidatura de la economía, porque los votos que se están viniendo al PRI, son votos que se están viniendo al PRI, siempre, y eso es lo que está, puede ser, puede ser, que se han venido al PRI, y se han venido al PRI, sin ver, sin ver, sin ver, sin ver, sin ver, sin ver, Gracias. 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 Gracias.